Nunca he tenido dios especial para beber Yo me los pego cuando quiero que carajo Pa' eso trabajo, traiganme trago y dos viejas Que hoy como ayer gasto este el último centavo Y soy el mismo que a diario está en los billares En los casinos o allá en los campos de tejo Jugando gallos en la rana o en los chongos Y hoy por eso me gritan con chudo y puerco Debo el arriendo y la remesa Confieso compa que debo hasta el apellido ¿A quién le debo? Pues que se espere A que del cielo me lleva un buen billetico ¿A quién le importa si me gasto el dinero que debo? ¿A quién le importa si mi vida en desorden la llevo? Soy un conchudo, lo reconozco Y a quien no le cuadre pues la madre ya ni modo Vine a este mundo pa' borracho y mujeriego A bacanearme entre los vicios y parrandas A mí no busquen quererme cambiar la vida Ya no me arregla este pleito ni el mismo satán Guardar billeta en los bancos no va conmigo Pa' que otro vago viva bien las pelotas Con gusto en vida a mis hijos les doy la mano Los demás compas que se escampen o se mojan Me la rebusco echando pala En los talleres ojalándole a la rusa Me llueva el truene, busco el billete Y me lo gasto con la pupa que me gusta ¿A quién le importa si me gasto el dinero que debo? ¿A quién le importa si mi vida en desorden la llevo? Soy un conchudo, lo reconozco Y a quien no le cuadre pues la madre ya ni modo Dice mi suegra que yo soy un mal conchudo Un coño de madre, un castigo pa' su hija Porque la tengo a juguerro y al papa y bofe Y pa' variar agua, panela y ma' inspira Poco me importa lo que diga esa cotorra Y junto a ella otros que me hacen mala fama Soy un conchudo y un completo buena vida Si me critican francamente me resbala Vieja que a mí me muestre plata En secretico me la pego y me la vivo Cambiar mi vida, eso ni loco Muérdense pues qué suerte es que les digo ¿A quién le importa si me gasto el dinero que debo? ¿A quién le importa si mi vida en desorden la llevo? Soy un conchudo, lo reconozco Y a quien no le cuadre pues la madre ya ni modo Porque la imagen no se improvisa De repente films El video de la fruta Gracias por ver el video.